Presumir 100 patrullas rentadas a más de 3 millones cada una es una burla, dijo Eliel García a Marco Bonilla. El regidor y coordinador de la fracción edilicia de Morena en el ayuntamiento de Chihuahua, Eliel García, indicó que es una burla para las y los chihuahuenses que el aspirante a presidente municipal por el PAN, Marco Bonilla, salga a medios a presumir que el municipio de Chihuahua cuenta con 100 patrullas nuevas gracias a su administración al frente del gobierno, sin especificar que esas 100 unidades son rentadas por tan solo 4 años a un costo de 3.065.292 pesos con 90 centavos cada. 1. El alcalde con licencia Marco Bonilla va a entrevistas donde solo cuenta verdades a medias, presume que durante su gobierno se adquirieron 100 nuevas patrullas, lo que él no dice es que estas patrullas son rentadas y se tendrán que devolver en 4 años. Marco, no has dado resultados, solo gastos a las y los chihuahuenses, diles que por la renta de estas 100 patrullas estamos pagando 306.529.290 pesos con 42 centavos, es decir 3.065.292 pesos con 90 centavos por patrulla, que por cierto la arrendadora las compró a PASA Agencia de Ford, cuyos propietarios son las familias Camberos Revilla y Camberos Baeza. En algo estoy de acuerdo con usted, usted no es un improvisado gobernante, usted no improvisa en las formas de robarles el dinero a las y los chihuahuenses, tiene bastante experiencia en eso y por eso nos da miedo que continúe otros 3 años haciendo lo mismo, concluyó Eliel García, regidor de Morena en el Ayuntamiento de Chihuahua.